Y para todo el país Las hermanas cabañas Como a esta más Navidad Y a mi más Año Nuevo Así como muerete Todo el día, mi papá O día, mi falta Mueveja, muape Navidad Mueveja, muape Navidad De ser, sepa, muera, antidejas Se seca tu sereno Y no lleve y más de otra cosa Que iba a ser, veja, eh Y a mi mamá, muape Navidad Y yo poco más se me pudo Ya yo sepa, porque temo Y ando, se ve, o no ajen A pesar de yo se me pudo Mueveja, muape Navidad 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 Y no, 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 oh, no, 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 Gracias por ver el video